Lepombo era, Lepombo era Lepombo era, Lepombo era Lepombo era, Lepombo era Are famos, Forza pete bianco Era grenta, Poria musco tipto Lepombo era, Lepombo era Resuzile mi abda yibh Onate, Onate Nehmenci, Onate Ad14 Charme da hiknayaa Onate, Onate Nae yibhani yaa ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!